Ana y Elsa, solo carayos Bueno Solo que yo no tengo el rango vocal de Elsa Oh, es que está cañada Vamos a ver No, yo no llego a esa canción Ahí sale Que, que, que hora tienen ¿Qué horas? Si Hola ¿Estás trabajando ahora? Si Dos, veinticinco Catorce, veinticuatro Dos, veinticinco, veinticuatro Y estamos en camino ahora Ah, ¿qué estás grabando? El detrás de cámara El detrás de cámara Rumbo a la acción Vamos en el pasillo Y qué demonios aquí Traigo cargador Contocino Contocino Y vamos a comer Y vamos a comer huevos con tocino Y vamos a comer huevos con tocino Y vamos a comer huevos con tocino Huevos, huevos ¿A dónde vamos a comer? ¿Pero qué estás haciendo? ¿Detrás de cámaras? Detrás de cámaras, chavos Del taller de canto y entretenimiento Nos dirigimos a la cafe porque tenemos hambre También los artistas Y el staff Y los de aquí Chavos Les presento al staff técnico del taller Nosotros Nosotros Somos Caminando Andando Y por alguna razón la maestra no viene Y nosotras no vienen Y nosotras no vienen Silencio incómodo Sigamos caminando Sí, mejor platinamos con sí Quiero ver ¿Cuál fue la canción de Frank Sinatra que cantaste? Sí No, pues yo no me canto A mi amigo A mi amigo A mi amigo A mi amigo Que quería cantar A mi amigo A mi amigo A mi amigo ¿A mi amigo Quien deberías cantar? A mi amigo A mi amigo A mi amigo O si te quieres lucir, let me see a mother's stars. O si te quieres lucir, canta my way. Ah, eso no lo conozco. Sí, quiero para Próximo Patrick poner algo de enseñanza. Le damos pausa a esto porque...